Un problema de los taxis en Bogotá y en Medellín es que rápidamente el negocio está cambiando. Veamos cómo en esta protesta que nos han planteado los taxistas de Medellín, hasta los taxis que prestan el servicio al aeropuerto Río Negro han dicho que se han unido porque ellos también se ven afectados significativamente con los cambios que están sucediendo en el mercado de los taxis. Que no es otro que la entrada de una competencia, con las que llaman plataformas tecnológicas, pero es simplemente la posibilidad de que los usuarios se conecten con los prestadores del servicio, los taxistas o un vehículo particular directamente por intermedio de celular. La situación no es fácil y para la alcaldía de Medellín se ha hecho un esfuerzo grande en tener negociaciones. Ellos ya han salido de un paro al inicio del primer semestre de este año. Y la realidad es que caemos en la misma situación en la que se encuentra Bogotá y es que el Ministerio de Transporte es quien tiene que tomar las medidas apropiadas. Ha sido muy tibia la respuesta del Ministerio de Transporte en cuanto a las plataformas. Ni por un lado las ha autorizado ni por el otro ha sido capaz de controlarlas. Crearon este bloque de búsqueda de las plataformas y en realidad no reconoce que existe un apoyo significativo de los usuarios a estos servicios como Uber y Cabify y al mismo tiempo el Ministerio no ha decidido absorber estas nuevas tecnologías que sin duda, como está pasando en el mundo, pues no tienen una gran diferencia y seguramente se entrarán a formar parte de las soluciones de transporte de todas las ciudades. Y no nos debe sorprender que estos mal llamados cupos caigan como cayeron en ciudades como en Toronto en un 50%. Eso quiere decir que probablemente el cupo de un taxi en Bogotá se debe estabilizar alrededor de los 50 o 60 millones. ¿Cuál es el reto de esto? Que muchas personas pagaron 130 millones por un cupo y el valor de ese capital invertido probablemente se va a reducir a la mitad. Y ahí es donde yo creo que es importante que tengamos un Ministerio del Transporte que sea más audaz, que sea más eficiente y que se atreva a tomar las medidas para hacer los cambios que se necesitan.